Música Enfoque TV te presenta a los precandidatos a diputados del Partido Revolucionario Institucional, FRIP Por el décimo distrito, Ani Marilú Porras Primeramente quiero agradecer que finalmente a tu ministra de Marilita te dio la oportunidad de confiar en Dios Tengo el honor de presentar el ministro de Santiago Creo que es un momento muy difícil, pero no es posible Y para la unidad y la victoria que todos ustedes colocamos en las mujeres vamos a seguir adelante Porque así el señor gobernador confió una vez más en las mujeres Arriba las mujeres, victoria, victoria, victoria Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicoenfoque.com Y en nuestro facebook.com diagonal Enfoque Nayarit Para Enfoque TV, Karen Márquez